Estamos aquí con... ¿Qué? ¿Son chicanos o qué? ¿Mitad español, mitad inglés? Somos colombianos, parceras. ¿Sí? ¿Es en serio? No, somos 100% mexicanos, orgullosos. Por eso, tribal y stars. ¿Y por qué no pensaron en tribal estrellas? Fíjate que esa respuesta te la puede dar el caballero. No, o sea, tú dile. Es que tú ya la habías dicho la vez pasada. Bueno, pues, el tribal, la palabra viene de ahí, se tiene que pronunciar así. Sí, tocamos tribal guarachero. ¿Tribal guarachero? Así es. Eso sí no me la sabía. ¿Y cómo suena eso? ¿Cómo que cómo suena? Bueno, pues el tribal te escribo un poquito. Es la mezcla de sonidos electrónicos con cadencias de cumbia, con bass line de cumbia. Mucha percusión, ¿no? Así es, mucha percusión latina, sonidos electrónicos agresivos también. Hay de todo tipo, o sea, no nada más es cumbia o algo muy guapachoso, no. También tiene electrónica, tiene hardstyle, tiene de todo. Es un género que es muy versátil. Se puede combinar con muchas cosas y es pura fiesta. ¿Y cuatro? ¿Cómo le hacen para estar cuatro ahí arriba? Pues mira, inicialmente el show de hoy era Alan Rosales Back to Back DJ Tetris. Ajá. Y este proyecto lo venimos trabajando, o sea, hoy debuta Tribal Stars. Ok. O sea, tiene dos meses que lo creamos y entonces hoy es nuestro primer show. Así es. Entonces la primera mitad es Alan Rosales Back to Back DJ Tetris y en la segunda mitad nos subimos los cuatro. ¿Y cómo le van a hacer? O sea, ¿qué es? ¿Uno, uno, 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 uno? ¿Cómo es? Sí, en el show. Abrazado. No, en el show. Primero es Alan Rosales, DJ Tetris y a mitad del show ya se metemos los cuatro. Ajá. Y uno, una rola a cada quien. ¿A una rola a cada quien? Mientras. Está más o menos planeada la rola. Sí, bueno, eso se va dando ahí. O sea, puede ser Gandaya y de repente poner una. Sí. A ver, agárrala esta cámara. Una de un minuto y dale te toca. Órale, güey. Ya, pero si estabas volteando y ya te la dejó. Ajá. Y se voltean a ver todo el tiempo así como, o platican, o cómo se hacen, se patean, cómo hacen. No, este, ahorita ya tenemos ya básicamente preparado todo, así que ya está todo listo. Es que no queremos hablar tanto porque es sorpresa y queremos que vayan a las nueve de la noche. También tenemos un show performance de un amigo ya conocido que se llama Scorpio 69. Ay, lo amo. Va a ser performance. Ayer estaba viendo que le hicieron su graffiti en una pared. Sí. Entonces, Scorpio, antes trabajaba con mi papá, que mi papá tiene un sonido que se llama Marshall. Ajá. Entonces, yo conozco a Scorpio de, bueno, más bien él me conoce a mí desde que era un moco, ¿no? Ajá. Entonces, pues yo quise traerlo. Ah, qué bueno. A dar show en mi show. Entonces, va a estar épico. Lo adoro. Aparte tú lo ves y dices, ay, cabrón, si lo ves en la noche sales corriendo. Sí. Y en eso te habla, ¿qué onda, mi viejita? ¿Cómo estás? Ajá. Es un amor. Es todo un personaje. Él viene de foto tras foto. Ajá. Camina dos pasos y foto. O sea, iba a venir y no pudo llegar de foto tras foto tras foto. Ay, no, tráiganmelo. Por favor. Oigan, pues mucha suerte. Entonces, a ver, ¿a qué hora? ¿Dónde? A las nueve en el 2X Stage. Ahí vamos a estar. O sea, escenario totote. Sí, sí, sí. Con visuales aparte. Claro. Oigan, ¿alguien en especial? ¿Ustedes piden unos visuales en especial o los que les toquen? Nosotros mismos los creamos. O sea, así como creamos la música, igual nos encargamos de los visuales nosotros. Ay, platíquenme de eso rápido. Pues somos todólogos, nos dedicamos a todo. O sea, realmente somos un equipo. O sea, cada quien aporta. Como que encontramos las debilidades y las fortalezas de cada quien, ¿sabes? Y entre todos reunimos ideas para todo el show. Oye, ¿y visuales como de qué meten o qué? La verdad es que... Ya son sorpresas, pero ¿qué onda? Es una sorpresa. Ay, no, pero ¿dónde? Tenemos unas tortugas ahí. Ajá, órale. Somos como las tortugas ninjas, de que somos cuatro. Ay, qué chido. Oigan, pues mucha suerte. Qué divertido va a estar ese set, ¿no? Sí, muchas gracias. O sea, escorpión dorado, visual. Creo que esa es la palabra, divertido. Escorpión dorado, güey. Escorpión. Escorpión sesenta y nueve. No, pues, eh. También estaría muy calado, güey. No, le mando saludos a mi amigo el escorpión dorado también. Entonces, buenos amigos. Oigan, bueno, pues, les deseo así toda la suerte. Y después de ahí van a acabar con la adrenalina topa, que seguramente se van a agarrar un fiestón de aquellos, ¿no? Así es. Ajá. A festejar. Claro, chupan antes así, antes de... Ahorita estamos tomando por agua. Ajá. Queremos llegar sobres a show. Después del show, pues ya, se va a descontrolar. Sí, no, porque ahorita es como que con el nervio con una te puedes ahogar, ¿no? Sí, claro. No, no la gana, amigos chulos. No lo haga, compa. Bueno, pues, mucha suerte. Síganlos. Gracias. Tribal Stars, aquí en Mi 100.9. Síganlos.